¡Suscríbete al canal! Somos guerreros del barro de Canarias nos adentramos en el mundo de las carreras de obstáculos. La campeona mundial de bodyboard más joven de la historia, mujer en un mundo de hombres. Conocemos las emociones, los miedos, los objetivos de la deportista canaria que rompe barreras. Alexandra Rinder. Si hay un deporte en el que Canarias haya llegado a lo más alto, ese es el windsurf. Esta modalidad acuática que busca el viento y las olas adecuadas para volar sobre el agua, encuentra en las islas no solo algunas de las más importantes competiciones mundiales, sino también a los campeones e iconos más reconocidos del planeta. El windsurf llega a Canarias entre 1978 y 1980. En aquella época poco se sabía de las excelentes condiciones de viento y olas de las islas, tampoco sobre un deporte que llegaba de la mano de un grupo de alemanes. Luis Molina, que con el tiempo fue uno de los primeros canarios en montar una escuela de Wynn, fue testigo de sus inicios. Las primeras tablas que llegaron a Canarias fueron directamente de la familia Dunkenberg. Es lo que recuerdo yo. De Oikon Dunkenberg, de Ulland Dunkenberg, que para mí fueron los primeros que conocí en casi allá Wynn. Se creó un boom impresionante porque era un deporte muy atractivo y muy competitivo, que de hecho con el tiempo pasó a ser una clase olímpica. El Wynn de antes era un Wynn mucho más pesado, todo el material. Era muchísimo más pesado, la escala era mucho más grande, los palos pesaban mucho, todo el material a la hora de levantar la vela del agua. Había niños de 6, 7 años que tú no podías dejar que hicieran Wynn porque te cargaban la espalda. Al día de hoy todo el material es muy, muy ligero. Lo levantas con una facilidad increíble. Al día de hoy es muchísimo más fácil aprender a hacer Wynn. Y aparte que al día de hoy está más asequible para cualquier padre. Sí, era un estilo de vida y aparte de ser un estilo de vida, para mí fue mi vida durante 8 años. Dos de aquellos alemanes que trajeron el Wynn surf a Canarias eran los padres de Philipp Koster, dos turistas que se enamoraron del viento de las islas. Aquí montaron su escuela y aquí nació Philipp, 5 veces campeón mundial, la primera vez con solo 17 años. Hoy está considerado el mejor windsurfista del planeta. Pues a mí me detrajo un montón el del windsurf primero, coger mi primera ola. Me encantó la sensación de coger la ola con el windsurf y bueno, me estampé contra las rocas, pero me encantó como cogí la velocidad. Y después del primer campeonato que he hecho con 12 años aquí en Pozo Izquierdo, que me dieron una plaza en el campeonato mundial. Y bueno, competí contra los mejores. Creo que mi primera manga fue contra Vidar Jensen, el noruego. Y bueno, claro, no lo conseguí, pero me encantó la sensación y desde ese momento no pude parar. Yo entreno toda mi vida aquí en Canarias ya. Hago muchos viajes a Australia y Hawái, pero en Canarias siempre hay las condiciones más constantes, buenas olas, se puede encontrar todo lo que se necesite para estar preparado para el mundial. Y bueno, siempre se puede acertar con las condiciones. Yo creo que el nivel en Canarias de windsurf es el más alto que se puede encontrar. Todo el mundo siempre viaja aquí a Canarias para entrenar y siempre es un espectáculo también para mirar aquí en la playa cómo navegan. Y eso me ha ayudado bastante, que siempre vea a los mejores en el agua. Siempre me ha ayudado un montón a motivarme en el agua y hacer los mejores saltos y surfeadas. Bueno, yo siempre he soñado en llegar al número uno, pero nunca he pensado que iba a llegar tan rápido. Vientos constantes y con una media de 30 nudos de velocidad convierten a Pozo Izquierdo en Gran Canaria en destino de windsurf reconocido a nivel mundial. Aquí aprendió y se crió la mujer con más títulos del planeta, Daida Ruano, que junto a su hermana Ibaiya son responsables del campeonato mundial que se celebra cada año en esta playa. Pozo Izquierdo en el circuito mundial aporta otro tipo de windsurfing. Aquí los saltos son espectaculares, las olas, las rampas, la intensidad del viento. Y requiere de venir a entrenar constantemente aquí porque son condiciones muy diferentes al resto de Europa y del mundo. Y la verdad que es un deporte espectacular el que lo practica aquí en esta playa. Para venir a entrenar aquí a Pozo Izquierdo hay que tener, aparte de tener una vela muy pequeñita y una tabla de menos litros, hay que tener mucho valor porque la intensidad del viento es tan fuerte que no todo el mundo domina este viento. Y bueno, requiere de muchísimas horas y de muchísimo esfuerzo y de una condición física increíble. Bueno, yo llevo ganando 20 años seguidos aquí en la playa de Pozo Izquierdo. Y la verdad es que yo no me canso de ganar porque es el sitio donde siempre me gustaría ganar. Aparte de eso, de sentirme en casa y con mi público y con mi gente. Si comparamos Hawaii con Pozo Izquierdo, en Hawaii casi no hay viento y solo se puntúa el surfing. Y aquí en Pozo Izquierdo lo más espectacular es la intensidad del viento, que es lo que más le impacta a los windsurfistas que vienen a navegar aquí. Y la altura que se alcanza en los saltos, que es lo más espectacular del windsurf. ¿Qué tienen las islas que las hacen tan especiales para el windsurf? Hablamos con un auténtico icono de este deporte, Björd Junkerbeck. Con 16 años ya recorría el mundo compitiendo y a los 18 lograba su primer título mundial. Más de 30 años midiéndose contra los mejores, récords de títulos consecutivos y todo fraguado aquí, en Canarias. Gran Canaria y Canarias claramente es uno de los mejores sitios del mundo para hacer windsurf. Tienes una gran variedad de condiciones, tienes sol prácticamente todo el año, puedes practicar deportes náuticos como el windsurf 365 días al año y eso ayuda a que progresas muy rápido. Y claramente los años después, teniendo una Copa del Mundo en Pozo Izquierdo, otro en Fuerteventura, otro en el Médano, pues ayuda a que haya gran cantera y mucho nivel. De hecho hay muchos campeones del mundo. Hay más campeones, se están haciendo cosas bien, pero con más enfoque se podrían hacer cosas mejores para día, más campeones todavía. Más escuelas con buena estructura, recoger a los niños muy pequeños y generalmente enseñarlos a ser un campeón. Las condiciones las tenemos en Canarias y hay conocimiento. Y cada vez hay más centros y más escuelas que están intentando hacer ese programa en todos los deportes de agua como windsurf y para el surf. Y estoy seguro que van a salir más campeones y con más experiencia, pues no va a ser una cosa que va a acabar nunca. Pozo Izquierdo en Gran Canaria, el Médano en el sur de Tenerife, Sotavento, Fuerteventura. Hasta tres competiciones mundiales de windsurf se celebran en el archipiélago y en todas ellas queda patente la cantera canaria. Precisamente Fuerteventura ha fijado su residencia otra campeona, Ibai Arruano, que junto a su hermana Daida se ha convertido en referente del deporte femenino y en ejemplo para las jóvenes promesas. En Canarias hay muchísima base, el deporte está creciendo muchísimo, hay muchas escuelas, lo cual es importante. Están aprovechando los recursos naturales de las islas, que es el viento y las olas. Y yo creo que esa es la parte importante. Con los años he visto cómo ha crecido muchísimo el nivel y ahora mismo yo creo que somos la gran potencia mundial del deporte del windsurf. Pues mira, hace poco hice un clinic con 13 niñas en el Médano, muchas canarias y de la península y extranjeras. Y para mí fue todo un orgullo poder enseñarles mis conocimientos dentro y fuera del agua. Pues a estos jóvenes canarios y no canarios que se inician en el mundo del deporte profesional, pues les aconsejo que disfruten del camino, que sean serios, que estudien y sobre todo eso, que disfruten del camino con mucha motivación, fuerza e ilusión. Viajamos de Fuerteventura a Tenerife. En el sur, una pequeña localidad, el Médano, ha crecido en torno a este deporte hasta convertirse en referente y escenario del circuito del mundo. Daniel Bruch, campeón de España de windsurf, se encuentra detrás de esta prueba mundial que ha convertido al Médano en parada obligada de windsurfistas. El Médano, la verdad, que ha crecido muchísimo gracias al windsurf. Hay grandes centros especializados para la práctica de este deporte, hay muchísimas tiendas, hay muchos bares y restaurantes orientados a deportes acuáticos. Y bueno, se ha convertido el Médano en un icono a nivel mundial para esta práctica. La ventaja que yo digo siempre, estamos muy cerca de Europa y estamos en el enfoque de Europa para venir a practicar este deporte. Gracias a tener el pueblo de respaldo, la gente puede viajar con sus familias. Es la prueba a la que suelen ir, porque se suelen combinar varias seguidas cuando estamos compitiendo. Es la que suelen ir con la familia, porque están más a gusto, más cómodos aquí para entrenar y para practicar. Lo que más buscamos es un poco que las personas que se desplazan a nuestra isla, que se sientan cómodos, que tengan todo lo que necesiten, que aparte de eso puedan practicar lo que a ellos también más les gusta de la mejor manera posible y darle plena dedicación. Y bueno, el evento está muy bien posicionado junto con los otros del circuito, no tenemos nada que envidiar a otras pruebas, pero siempre se puede mejorar un poquito y para estar, para ser la mejor de todas. Precisamente en el Médano cogió su primera tabla una de las jóvenes promesas de este deporte, María Morales, que se convertía en toda una campeona del mundo con solo 13 años y que hoy sueña con emular a las gemelas Ruano. El windsurf para mí es una forma de vida y cuando navegas te sientes muy libre y es algo que te hace sentir genial. Comencé a navegar con 7 años aquí en la playa del Médano. Estábamos un día y mi padre nos alquiló un pequeño material y bueno, pues probamos y nos encantó. Y pues desde entonces ya no me he soltado del material nunca. El nivel que tengo se debe a las horas de entrenamiento que he tenido, que llevo practicando siempre que hay viento, voy al agua. Y bueno, pues también al entrenador que es mi padre y que siempre me ha estado ahí encima de mí todo el tiempo. Y pues eso. Casi siempre antes de entrar al agua, siempre hablamos un poco de lo que tengo que hacer, de las maniobras que tengo que practicar y mejorar. Y sí, bueno, de vez en cuando es un poquito duro, pero sé que lo hace por mi bien y al final pues siempre sale bien todo. Las gemelas para mí siempre ha sido un referente porque son súper buenas y bueno, pues también viven aquí en Canarias y siempre las he podido ver. Claro, ahí soy poco a poco, ir entrenando. Y claro, yo quiero intentar ir ganando campeonatos hasta que algún día sea campeona del mundo, que es algo que es mi sueño, básicamente. Viento y olas para volar y realizar maniobras espectaculares. Campeones y mitos de esta disciplina. Y una cantera que llega pisando fuerte. El Windsor sigue creciendo y en Canarias no tiene límites. La verdad que, bueno, mucho no estoy, pero bueno, uno se va haciendo más adulto, ¿no? Tiene que empezar a hacer cosas de papeleo que abajo no se pueden hacer mucho, entonces, cuando subo a Santa Cruz para, bueno, hacer esas cositas y tenerlas hechas. Pues, bueno, yo creo que todo, ¿no? Yo al final nací y me crié aquí, así que yo no me siento de otro lado, no me veo viviendo en otro lado y yo creo que nadie en mi familia se siente así. Mi madre y mi padre llevaban más o menos el mismo año, pero se conocieron aquí. Mi madre por trabajo y mi padre porque su padre tenía un restaurante. Y bueno, yo nací en Las Palmas cuatro años después de Oliver, pero Oliver, mi hermano, sí que nació aquí en Tenerife. Entonces, después de yo haber nacido en Gran Canaria, pues nos volvimos aquí otra vez. Es una cosa muy bonita que los canarios celebran mucho sus deportistas, ¿no? Cuando ganan un título así de importante. Entonces, la verdad que fue raro al principio, ¿no? Vas por acá y de repente te reconocen y tú, guau, en qué momento, ¿no? Pero sí, la verdad que, y además después del segundo, cada vez más y, bueno, pero siempre ha sido una manera de que te sientas como en casa, ¿no? No como que te señalan o algo, sino hasta te vienen a preguntar o a hablar contigo. Entonces, ahora desde que volví, pues la verdad que me gusta mucho ir por la isla, ver los sitios que hay. El otro día mismo, hace dos, tres días, fui a ver unos charcos súper bonitos, así que la verdad que todo siempre tiene que ver algo con el mar. Y si no, pues bueno, a veces sí cojo el skate, que eso ya no tiene mucho en relación. No, sí, la verdad que es un deporte bastante masculino, pero bueno, siempre me han acogido bien los chicos, la verdad. Empecé con mi hermano, entonces la verdad que me sentía siempre en familia, pero sí es verdad que te llaman machona, que te ven como un poco más, ¿no? Un hombre más, por así decirlo. Pero bueno, yo siempre me lo tomaba bien en el sentido de que, bueno, pues era igual de fuerte que ellos. Siempre me sentía como que podía llegar a lo que llegan ellos, a surfear como surfean ellos, entonces, por esa parte bien, pero sí te llaman machona. Pues sí, la vida de un deportista en general es corta, entonces, bueno, me estoy formando en marketing, también estoy trabajando dando clases de surf y boogie, y bueno, también pensando en un futuro para montarme algo, pero siempre algo relacionado con el mar. Pues empecé en el bodyguard por mi hermano, con ocho años, él me introdujo a las olas, y desde ahí, pues bueno, aquí estoy ya, pues mira, 14 años después. Cuando empecé a competir, ya era cuando me dio la espinilla, porque siempre me gustaba la competición, también antes cuando hacía atletismo, entonces ahí ya fue cuando quería luchar y llegar a lo más alto. Pues la verdad que es raro, no se puede explicar, es una cosa que has luchado tanto para ello, después lo consigues, entonces, un montón de satisfacción, un montón de alegría, y a mí la cosa también fue que después también quieres como volver, ¿no?, a sentir lo mismo, entonces es como una cosa muy constante, como que siempre quieres repetir a vivir ese momento siendo campeón. Sí he sentido miedo en el agua, y más de una vez, la verdad que al final también, bueno, soy una persona que me conoce, sabe que me gusta coger olas grandes, olas fuertes, entonces a veces me he metido en situaciones que digo, yo me estoy pasando a Alexandra, tengo que frenar un poco, entonces sí, claramente tienes esas situaciones en las que las pasas mal. Pues bueno, difícil creo que fue un poco, el primer golpe así fuerte que me he dado, que era en Hawái, que fue en toda la cara, y era no tanto por mí, sino sabiendo lo que estaba sufriendo mi madre, estando tan lejos y teniendo que ver a su hija, ¿no?, con la cara toda sangrando, pero bueno, la verdad que momentos en el aeropuerto, en los que he estado sola, no lo he pasado muy bien, porque al final es difícil, para una niña de 15 años estar sola en Nueva York, cuando te cancelan un vuelo, y bueno, así, varias cosas, ¿no?, pero bueno, por otra parte, me ha enseñado mucho para madurar y para aprender a vivir, ir sola, estando en situaciones difíciles. Psicológicamente te tienes que preparar, tienes que estar fuerte para esas olas, ¿no?, porque al final, si no, me acuerdo que sea al principio, cogía una ola más grande y hacía conmigo con lo que quiera, ¿no? Entonces sí te tienes que preparar, tienes que ponerte fuerte, ¿no?, para aguantar esas masas de agua. Pues la verdad que sí me gustaría siempre tener récord de máximos títulos mundiales, ¿no?, que ahora están en cinco, que los tiene Neymar Carvallo, pero también he pensado más en el futuro, ¿no?, entonces también quiero montar mis propias cosas, ¿no?, enseñarle a la siguiente generación lo bonito que es este deporte, a más chicas, animar a más chicas a que practiquen este deporte, y es una cosa que tengo ya hace tiempo en mente y espero poder cumplirla y en un futuro tener eso, mi escuelita con mis chicas y mis chicos para que este deporte crezca también. Hay que entrenar muy duro el cuerpo y la mente para ser capaz de recorrer todo tipo de terrenos corriendo y parar solo para sortear un muro, trepar una cuerda o reptar por el barro. Este entrenamiento militar es una disciplina deportiva, carreras de obstáculos, competiciones solo aptas para valientes en las que se ponen a prueba la potencia, el equilibrio, la velocidad, pero sobre todo la fuerza mental del deportista. En el año 2008, un club de policías y bomberos se inspira en una competición entre cuerpos de seguridad para crear la primera carrera de obstáculos de las islas, la Canarias Infinity Extreme. El colofón final era una carrera de obstáculos que era desconocida en Canarias, y nosotros, por ejemplo, no la conocíamos y participamos en ella. Entonces, una vez llegados aquí a Tenerife, pues pensamos, ¿y por qué no hacerlo aquí? Y ver qué camino puede coger este tipo de evento que no existe en Canarias. Y ahí nació esta pequeña locura y ya llevamos 12 años con ella. Pues la verdad que al principio la gente cuando vio el cárter de lo que se trataba, pues pensaban, ¿qué locura es esta, no? Con taines llenos de agua, de espuma, de obstáculos, entonces era algo desconocido para todos. El principio, como bien comentaba, era algo un poco popular, pero ya a nivel competición, de hecho, las ediciones del año pasado y la que se iba a disputar este año ya eran dentro de un campeonato de Canarias. Entonces, ya la gente se está preparando físicamente más para afrontar este tipo de pruebas. Efectivamente, lo que nació como una competición para divertirse entre amigos o un reto personal, pronto se convirtió en un deporte reglado para el que los competidores se preparaban a conciencia hasta profesionalizarse. Adman Mesán dejó atrás el boxeo tras probar una de estas carreras casi por casualidad. Hoy es campeón de Canarias. Enfrentarte tú a una carrera con obstáculos, que es más difícil, entonces era como un reto personal intentar superarte a ti mismo. No solo correr por correr, sino también correr y estar preparado para poder superar obstáculos. La carrera así difícil, la que más me ha costado ha sido el campeonato autonómico de Valencia, que lo hice el año pasado, sobre julio, no, junio, junio, más o menos. y el caso es que eran 15 kilómetros, 60 obstáculos, entonces es la carrera más difícil que he realizado, porque te digo, normalmente aquí en Canarias y en península las carreras normales suelen ser de 30 obstáculos, 10, 12 kilómetros, pero esta, al ser un campeonato autonómico, pues la hicieron bastante dificultosa y es la que más me ha costado hasta la fecha. En Canarias tenemos los mejores sitios para hacer carreras de obstáculos, porque ya que yo he competido en la península y en bastantes sitios de España, pues me doy cuenta de que aquí en Canarias tenemos lo mejorcito, porque tenemos las montañas súper preciosas, aparte del paisaje, que el pueblo, que te vas corriendo por una montaña y de una primera te encuentras un pueblo ahí, solito ahí que tú dices, y nosotros tenemos diferentes obstáculos, en todas las carreras no suelen ser todas iguales, cada uno mete obstáculos diferentes, pero claro, nosotros trabajamos para estar preparados en todos los obstáculos, entonces claro, todo tiene su técnica y demás, nosotros lo único es machacarla, ser disciplinado, entrenar duro, y sacrificarte para poder conseguirlo, porque no es sencillo, yo el año pasado para poder competir, que competí en la Liga Nacional y quedé el segundo, tuve que hacer como 17, 18 carreras fuera de mi isla, y ten en cuenta que cada carrera, pues échale cálculo, es bastante costosa, entonces yo me he dejado lo que no tengo y mi familia se ha dejado lo que no tengo gracias al apoyo de ellos para poder afrontar ese reto. Tras estos guerreros del barro hay auténticas historias de superación, Gara Hernández nunca había practicado deporte hasta que decidió probar las carreras de obstáculos conocidas como OCR, hoy es una de las pocas mujeres que se atreven con la categoría élite, la única en la que los competidores no pueden recibir ayuda exterior para superar cada prueba. Todo el mundo piensa ahora que yo soy superwoman, porque de tener una vida sedentaria, de fumar, de salir cada fin de semana de fiesta, a estar centrada totalmente en el deporte, físicamente cambiado totalmente, peso 10 kilos más de lo que pesaba antes, y como otra persona diferente. Enganchan tanto porque tú empiezas a correr y es el sortear el obstáculo y pasarlo, te sientes tan bien y quieres otro, y quieres otro, y quieres otro. Durante la carrera es una batalla contra ti mismo, de poder seguir, de poder pasar el siguiente obstáculo, de que no flaquees, y cuando llegas a meta y lo consigues, y más si quedas en primera, en primera, la primera femenina como me pasó en La Bestia del Rey, yo lloré de emoción, no por haber ganado la carrera, sino la satisfacción de todos los meses de trabajo que hice para llegar hasta ahí y conseguirlo, quedando primera. He escuchado personas inexpertas decir que no duraré mucho, que en un par de kilómetros más me van a encontrar ahí sentadas, y después he escuchado buenas críticas de hombres, de agüita con esta chica, cómo tira para adelante, cómo entrenas, qué es lo que haces. Yo creo que las mujeres se han animado a ver a otras mujeres, el ver a otras mujeres compitiendo con hombres y cada vez más va animando a que más chicas se vayan animando a este mundo. Canarias tiene un muy buen nivel, lo que hay que promocionarlo más, yo he hecho carreras fuera y yo sé el nivel que tiene Canarias, yo he hecho carreras, hice las partas y quedé entre las diez primeras con el nivel que hay aquí en Canarias, sin mucha preparación. Nivel, esfuerzo, constancia y todo sin perder la esencia de este tipo de carreras a las que muchos se enganchan tanto por el espíritu de equipo, de superar obstáculos en grupo, como por ese recuerdo a los juegos de la infancia, trepar, embarrarse, correr. Javier Rodríguez, subcampeón de Canarias de OCR, uno de los atletas más destacados, dejó el fútbol llamado por un deporte con el que no solo se sentía más en forma que nunca, sino que además no dejaba de sorprenderle. Bueno, a mí me recordó más bien cuando era niño, creo yo, esas incamas que hacíamos de pequeño, pues quizás fue eso lo que me hizo cambiar esa modalidad de deporte al final. Trabajo, me levanto desde muy temprano, desde las cuatro de la mañana y lo que hago es ir adelantando, por ejemplo, las comidas. Adelanto, pues adelantando las comidas, almuerzo muy temprano para a la hora del almuerzo poder tener esa hora, horita y media para poder entrenar. En el fútbol siempre me ha gustado correr y esto era lo que, quizás, lo que más me llamaba la atención, mezclar lo que es la carrera con obstáculos, saltar, es quizás para mí algo más divertido. Tengo dos niños y al final complemento lo que es el entreno con ellos. Me monto mis obstáculos en casa o cuando me voy al monte y ellos lo cogen como si fuese un hobby para ellos, lo que está para mí también y al final ellos juegan y yo aprovecho y entreno también. Cuando da el pistoletazo de salida, pues quizás no mire tanto tiempo ni posición, salgo más bien a lo que es divertirme y pasar un buen rato. Sí, es verdad que después te exiges como deportista, pero mi prioridad siempre es divertirme. En Canarias es un deporte que está cogiendo mucho auge ya que incluso el nivel que tiene ya es muy elevado. No hay nada que envidiar a otras regiones de España e incluso europeas y mundiales. El sueño para mí sería competir a niveles europeos. Ya lo hice en Andorra hace un año, pero me gustaría seguir y seguir probando otras metas. Ellas también son guerreras. La participación femenina en las carreras de obstáculos en Canarias crece año tras año. En igualdad de condiciones luchan por llegar a la meta junto a sus compañeros. Sara Quesada es una de las habituales en los podios de las competiciones que se celebran en las islas. Lo bueno que tienen las carreras de OCR es que tienen su punto de diversión, su punto de estrategia, su punto también mental, de control y de las emociones y de retos, un reto continuo. Hay que trabajar mucho el equilibrio, hay que trabajar mucho también los obstáculos de suspensión, saltar muros, las sogas también es un elemento bastante importante en las carreras de obstáculos y un poco pues esa agilidad que requiere el estar encaramándote. Me gusta, como tú dices, cada vez encontrarme con más mujeres en el terreno de juego que cuando empecé pues en élite era la única chica que participaba y ya por suerte pues una tiene y hace punta de adrenalina además que con otras compañeras que también ya forman parte de esa categoría élite que no solo pues está repleta de hombres sino también somos las mujeres que formamos parte de ellas. Toda carrera es sufrida y los obstáculos lo son más por todos los elementos que te vas encontrando de suspensión de fuerza el trazado también las condiciones meteorológicas y ya si le añades pues el participar en una tanda élite donde no tienes pues ayuda ninguna durante los 12 kilómetros de tramo de carrera pues se hace un poco más complicado pero vamos nada que uno no pueda tirar para adelante y superar. Desde aquel año 2008 en que llegó la primera carrera las islas no han parado de proliferar por todo el territorio se celebran durante todo el año llegan a todos los rincones la bestia al Siries es una de las más destacadas reúne varias veces al año y en diferentes islas a deportistas de todo el mundo Alfredo López su responsable destaca que Canarias reúne todos los factores para que este deporte siga creciendo. Estábamos en un pico muy interesante de deporte había mucha oferta pero quizás faltaba esta oferta disfuncional totalmente nueva y totalmente atractiva para el participante. Realmente cuando diseñamos un circuito buscamos más que la visión élite del propio sino la visión deportiva pero divertida entonces analizamos primero dónde trabajamos si es una zona como Arucas que tiene una altura bastante interesante o es un poquito más llano como Fuerteventura pues ahí aplicamos una serie de obstáculos que acompañen durante ese recorrido esa parte de deporte y de diversión. Tenemos sol tenemos un clima buenísimo todo el año eso si lo acompaña a pruebas deportivas profesionales y de calidad hace una combinación perfecta ese cóctel de buen deporte y buen clima nos hace poder ofertar durante todo el año una serie de destinos maravillosos para esta modalidad deportiva en concreto y para todo correr y medirse con cada obstáculo caer y volver a levantarse no hay reto que no pueda superarse y ellos lo saben chau no hay reto no hay reto no hay reto no hay reto Gracias por ver el video.